Hola chicos, soy Enterkery y tenemos filtraciones masivas de Modern Warfare 3, se le filtró todo a Activision. Se los voy a estar mostrando y espero que dejen su like porque me estoy arriesgando bastante a que me metan un menudo strike en Youtube por mostrarles este material. Mañana lo van a poder estar viendo pero lo vas a poder ver primero acá, gracias a los filtradores que de alguna manera pudieron acceder a estos niveles, parece que son de la beta y demás. Así que recuerden suscribirse, dejen su like que es muy importante, gracias por el apoyo y nos vemos en las guerras venideras, si es que no me meten un boleo en el orto. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.